Hola, en esta oportunidad hablaremos acerca del verbo to be y es importante conocer sus dos funciones. La primera nos ayuda a indicar qué algo es, es decir, hablar de sus cualidades. Por ejemplo, ella es bonita, él es inteligente, él es divertido. Pero cuando hablamos de estar, hacemos referencia de algo o alguien en un lugar específico. Por ejemplo, él está en la casa, ella está en la piscina y de esa forma trabajaríamos lo que es el verbo to be. Este verbo to be se divide o tiene tres categorías o tres formas. La primera am, la segunda are y la tercera is. Pero las tres significan lo mismo, la diferencia es que cada una de ellas trabaja con sujetos diferentes. Por ejemplo, she, he and it siempre van a ir con is. Is, I, va con am, they, we and you, va con are. Es importante mencionar que existe algo que se llama contracciones. Las contracciones es volver el auxiliar en algo más pequeño. Por ejemplo, am quedaría apóstrofe m. Lo mismo sucedería con are y con is. Y si la hablamos de forma negativa, por ejemplo, en el are me faltó una t porque es aren't, casi como está en isn't, ahí debe ir una t. Cuando hablamos de la estructura para formar oraciones, vamos a tener un sujeto, vamos a tener el verbo be y vamos a tener el complemento. Yo puedo decir she is tall o hago la contracción. She is tall, ella es alta. Ahora, si es negativa, lo único que voy a agregar es un not al auxiliar. Entonces tengo sujeto, el auxiliar be o el verbo to be, el not y tenemos el complemento. Por ejemplo, I am not on the beach. Yo no estoy en la playa. O puedo decir I'm not on the beach. Si mi oración es interrogativa, es decir, una pregunta, lo que voy a hacer es colocar el verbo to be al inicio, luego el sujeto, luego complemento y luego the question mark. Y la pregunta quedaría, are they at home? Ellos están en la casa. Y si ellos están, respondo yes, they are. Y si ellos no están, pues digo no, they aren't. Y eso sería todo acerca del verbo to be. Y eso sería todo acerca del verbo.